el salvador oficialmente república del salvador es un país soberano de américa central y ubicado en el litoral del océano pacífico que cuenta con una población que aproximadamente 7 millones de habitantes es el país más pequeño y con la mayor densidad de población de centroamérica pasó a formar parte del imperio español en 1525 con la llegada del conquistador pedro de alvarado casi 300 años después el salvador declaró su independencia y después de una breve unión con méxico junto con otros cuatro países formó la república federal de centroamérica cuando esta federación se disolvió en 1838 el país se convirtió en una república independiente poseedor de grandes yacimientos arqueológicos mayas el terreno de este país en su mayor parte montañoso es muy visitado por sus más de 25 volcanes que impresionan a quienes tienen la ocasión de visitarlos pero el salvador también tiene mucho más cosas que no sospechamos es por eso que yo lo camotes tiene el honor de presentarles el salvador un país con sabor a tierra y mar número 1 su moneda oficial es el dólar desde el año 2001 número 2 el famoso volcán y salco que estuvo emanando lava durante años se apagó justo un día después de que el hotel cerro verde hiciera su inauguración finalmente este hotel cerró sus puertas al turismo en 1997 por pérdidas económicas y porque un terremoto destruyó gran parte de sus instalaciones tiene un mirador privilegiado que da al volcán número 3 el lago de coatepeque tiene agua de color azul intenso pero en ciertos momentos llega una especie de algas que lo convierte de color turquesa como si fuera el agua del caribe número 4 en el salvador fue donde se lanzó la primera mujer para presidenta en toda hispanoamérica prudencia yala una mujer de carácter humilde que en 1930 sin ninguna preparación académica pero consciente de sus derechos como mujer retó al sistema social político de su tiempo y se lanzó como candidata a la presidencia de la república convirtiéndose así en la primera mujer en el salvador e hispanoamérica en optar a esta investidura número 5 maribel arrieta fue la marilyn monroe salvadoreña arrieta fue presentada por muchos conocedores del mundo de la moda para que ganara el título además fue la primera representante del salvador en su universo y al final del certamen se colocó como la primera finalista y también se ganó el reconocimiento como mi simpatía y para algunos es considerada la mujer más bella que ha tenido el salvador además debido a su parecido marilyn monroe los jueces la veían como la virtual ganadora número 6 los huevos de las tortugas son muy codiciados por los restaurantes de todo el salvador por considerarlos una exquisitez pero como también están en peligro de extinción el gobierno compra grandes cantidades asociaciones y viveros para que los incumben los protejan y liberen en dos o tres días de vida al mar número 7 el salvador tiene una de las mejores playas del mundo para hacer surfing queda en el departamento de la libertad y se llama el tumco número 8 sabios que en el salvador nació la famosa rosa que fue inspiración del clásico literario mundialmente conocido como el principito no en vano la rosa del principito es un homenaje de cenex superi a su esposa consuelos un sin su infidelidad y dudas acerca del matrimonio son simbolizadas por el campo de flores que se encuentra el pequeño príncipe en la tierra sin embargo es el sol que le dice que su rosa es especial porque es a ella a la que realmente quiere las referencias en el cuento infantil de cenex superi a su esposa son más cariñosas que cualquier otro ensayo a pesar de tener un matrimonio sin igual anthony guardó consuelo cerca de su corazón ella es un personaje importante en el principito como su flor que creció en su planeta y que él protege bajo una campana de cristal número 9 la pupusa es el plato tradicional del país está hecha a base de maíz o de arroz y adentro puede llevar pollo queso frijoles o lo roco número 10 en el libro de la película a beautiful mind la película estralizada con russell crowe y jennifer connelly la esposa del matemático john nash es la salvadoreña alicia lardé jennifer connelly recibió el oscar por su caracterización de alicia número 11 russell kapuczynski famoso periodista polaco escribió un libro llamado la guerra del fútbol basado en un conflicto político que hubo en 1969 entre salvador y honduras y que duró apenas 100 días se lo llamó así porque coincidía con un partido clave para la clasificación para el mundial número 12 cuando escuches que por la calle gritan acora acora es que lo que venden vale 25 centavos de dólar es una deformación de la palabra quarter de dólar número 13 en el salvador está la joya de serén declarada la pompeya de las américas la historia cuenta que joya de serén es un sitio arqueológico percolombino de los más importantes dentro de mesoamérica porque muestra cómo era la vida de la gente común fue habitado por un pueblo agrícola y después abandonado en el año 250 por causa de la erupción de un volcán en el año de 1993 la joya de serén fue declarada patrimonio de la humanidad por la unesco número 14 san salvador es la ciudad capital más antigua de centroamérica fue fundada el 18 de junio de 1524 por el conquistador pedro de alvarado número 15 según un estudio el salvador es el cuarto país más feliz del mundo número 16 la guerra civil que duró desde 1980 hasta 1992 dejó más de 75 mil muertos hoy en día viajar por el salvador es bastante seguro y tranquilo número 17 y tal vez la más importante es la que se refiere a los maras albatrucha generalmente abreviado como ms mara o ms 13 una organización internacional de pandillas criminales que se originó en los ángeles de eeuu mara es utilizado comúnmente como sinónimo de grupo de amigos y trucha es una palabra popular que significa estar alertas si pudiéramos definir al salvador con una sola palabra sería hospitalidad y es una pena que muchos tengan una imagen negativa de este destino el salvadoreño tiene una sonrisa pegada al rostro es amable respetuoso muy servicial y les encanta conversar con los viajeros una triste verdad es que hasta hace poco el salvador sólo se le conocía por ser un país que estuvo en guerra durante 12 años que quedaba en centroamérica que poseía playas y algunos volcanes además de sus violentas pandillas pero el salvador avanza porque comprende que el cambio no se hace a través de regalar despensas o promover a cierto candidato se hace a través de la cultura es ahí donde el salvador está apostando hacia el cambio social es un país que sufre por la violencia interna como ningún otro en el mundo los salvadoreños saben que un verdadero cambio nace del pueblo y un pueblo educado jamás puede ser vencido ni manipulado el poder de la educación es muy grande pues da paz a las mentes jóvenes proporciona una sensación de seguridad y una vida normal las escuelas son una fuente de esperanza porque alimentan la curiosidad y los sueños dan a los jóvenes herramientas para construir un medio ambiente mejor la educación es la mejor manera a largo plazo para romper los ciclos de la violencia y poner a las comunidades en el camino de la paz y al país en la senda del desarrollo económico social y el salvador y su gente han comenzado ya a recorrer finalmente ese camino si te gustó este vídeo te invitamos a que te suscribas le des like lo compartas con tus amigos visita también nuestras redes sociales eso nos ayuda mucho a continuar trayéndote más vídeos como este muchísimas gracias 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 por ver el video.